hola bienvenidos de nuevo al canal hoy les traigo un vídeo de organizando mi alacena y este cajón que ustedes están viendo aquí que quiero hacerlo un cajón de snacks así que a ver si me sale lo que tengo en mente sin gastar nada voy a usar mis contenedores que yo tenía los pequeños que tenían la alacena este que ver si me sale ahorita les enseño primero lo que primero empecé haciendo fue sacar todo lo que tenía ahí porque ese cajón es el cajón de aventar todas las cosas que no queremos que se vean en los counters ahí se mete vamos a limpiarlo muy bien porque pues vamos a tener snacks y queremos que esté muy limpio es contenedores pequeñitos que tenía en mi alacena porque a veces nunca sé qué hacer con ellos en la alacena y mejor los voy a poner aquí y solamente agarré dos grandes de la alacena y eso fue todo porque la otra mitad del cajón lo voy a usar para poner las toallitas de la cocina porque como se dan cuenta ese cajón es un cajón muy muy grande voy a comenzar poniendo puro dulce casi la mayoría van a ser dulces de san valentín pues ahorita es lo de temporada y voy a tratar de así poner dulces de temporada en este área de snacks de este cajón y esos son unas pulseras que le gustan mucho a mi esra que son este dulce citos como pulsera estos también le gustan mucho a él y también son del área de san valentín y así vamos a estar poniendo así varios dulce citos que pues nos gustan a nosotros y le gustan a mi niño especialmente a esra porque yo de dulces no soy mucho de dulces yo soy más como que de galletas este pasteles y cosas así pero bueno ya empezamos con estos dos cajones en los de atrás voy a poner unos chocolatitos de que compré para decorar mi café pero puedo ir por más para la café entonces no hay problema eso sí me gustan yo sí soy de chocolates eso sí me gusta para que ven esos menos comer ello en el otro voy a estar poniendo camis que a él le gustan gamis y ahorita no compré de san valentín pero tal vez al rato que vaya a comprar la despensa compré unos de san valentín y los cambie por otras gamis más de corazoncitos voy a poner mis snacks que me gustan a mí llevar en la mañana y se me hace mucho más fácil agarrar el cajón y agarrar los que son mis barritas y unos golfish que a eso le gustan mucho y ya en el en el grande solamente puse los bombones de corazón mientras arreglo mi coffee area y así es como que no la verdad que me gustó mucho se ve muy bonito y no sé me gustó que les parece a ustedes ustedes tienen un cajón de snacks o nada más soy yo como loquita haciendo esto bueno ahora sí síguela a la cena que la pueden ver está hecha un total desastre está muy desorganizada muy sucia ya tiene mucho tiempo que no la limpio la verdad y luego nos fuimos de vacaciones y no 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 miren las papas ya tienen hasta un guay ya todo echa a la basura esas cocas nosotros no tomamos de hecho están ahí desde hace meses y meses que vino su hermano a visitarlo a de mi esposo y pues este ahí quedaron porque nosotros no tomamos de esos refrescos si llegamos a tomar algo es coca pero les digo no es como tenemos siempre en la casa así que eso se van a la basura nosotros somos más de agua y de los bebidas de sparkling water que no tienen calorías son los que más nos gustan voy a cambiar todo lo que tenía del otro lado de mi pantry lo voy a cambiar a este lado y estoy haciendo un cambios así poniendo cosas aquí y allá y cambiando y ahorita van a ver ya cómo queda y y Miren, les voy a mostrar mi band Que compré en Walmart Yo ya quería otra porque la mía Ya está muy viejita, tengo ya casi 8 años Con esa band, no tiene ningún problema Pero ya necesitaba cambiarla Ya le cambiaron el diseño Estas son las máquinas de café Más rápidas que hay Se hacen súper rápido el café Nada más lo metes y sale y está lleno Súper, súper rápido Se conoce como la Speed Brew Porque son muy, muy rápidas Ya cambió el diseño, se ven diferentes Pero hacen lo mismo Miren, el mío ya está bien feo Vean este Eso ya no se le quita Porque el agua de Cuando estábamos en Arkansas Se hizo bien fea Y antejas se puso mejor Pero ya ahorita ya está Ya de verdad necesitábamos una nueva Ya esta la vamos a tirar Ni siquiera la vamos a donar La vamos a tirar Lo voy a lavar bien O como se llame, la teterita Con el que seas, aquí lo tengo Miren, nada más lo voy a lavar Acá está Porque se está bien Nada más necesita lavarse Pero sí, ya tenemos nuestro nuevo Cafétera Ya necesitábamos una urgente Ya miren, ya la llenamos Estamos siguiendo los pasos Tienes que hacer eso tres veces Como que para que se limpie y todo Y ya una vez que hagamos eso Ya lavo la de esta Este, porque ahorita nada más Estamos llenándolo para limpiar Acá adentro Tienes que hacer todos los pasos Que dice ahí Ya miren, ya así quedó Está súper bonita Este, ya la tenemos aquí lista Para cuando quieran hacer el café Y pues sí, me gusta Como que se ve más Como que elegante O sea, el nuevo modelo Que le hicieron Pero ya ahí está Ya mañana les traigo El videíto Bueno, ya mañana grabo El videíto de San Valentín De la cocina Este, aquí tengo ya todo listo Ya limpie Todo está bien limpiecito Mi cocina, mi sala Limpié la casa Toda, toda completita El día de hoy Estoy muerta Son las 3.28 Como se pueden dar cuenta ahí Pero limpie Toda, toda la casa Así que nos vemos En otro videíto más Ya de decorando Ya para San Valentín Espero les haya gustado Este videíto No se olviden comentar Hacerme cualquier pregunta Que ustedes quieran Dejarme cualquier comentario Yo les estaré respondiendo En cuanto pueda Bye